¿Qué es Redragon? Las características premium no encontradas en productos de gama baja o media a un precio sumamente accesible, por lo cual esto ha sido realmente un caso de éxito no solo en el mundo en general sino puntualmente en Argentina, en Chile, en Brasil, en México son productos que tienen un gran alcance y la satisfacción del consumidor final es gigante. Entonces los invito a todos a conocer la marca, a conocer nuestros productos para que vean realmente por carne propia por qué ha sido un caso de éxito en el resto de Latinoamérica y próximamente lo será seguramente también en Colombia.